Vimos todo un éxito cuando bajaron el telón. Nos quedamos con los aplausos, la risa y la ilusión. A la siguiente semana otra función para la historia. Los libretos que nos aprendimos de memoria. Nunca podría faltar la reverencia para el final. El tour que hicimos por todos los teatros de Monterrey donde nadie se creía la princesa ni el rey. ¿Cómo no recordar los escenarios por donde me deslicé, acaricié y pisé? Desafortunadamente, y no sé el por qué, nunca más regresé. Lo importante fue el mensaje que pudimos llevar, recordándole al mundo que el mundo lo tenemos que respetar. Cantamos hasta no más poder, que el cielo se va a caer. Todos lo deben de saber. Vamos rápido, deprisa, para llevarles la noticia. Antes que se caiga, lo tenemos que salvar. A nadie le importaba en el momento ser el mejor actor infantil. La tristeza del niño que ayer fui. A los ocho o nueve años en la primaria, el Cristo de primera comunión, por accidente lo perdí. Al paso del tiempo me vi atrapado en la adolescencia. Un amor de inocencia. A los trece años de mi vida llegó. Era una hermosa niña en forma de ilusión. Y no puedo mentir que la primera vez que la vi, me tembló el corazón. Y esa noche pensé, con este ángel algún día me casaré. Ella, como toda buena chica adolescente, era rebelde e impaciente. Y solo creía en su ideología, sin darse cuenta que yo me moría por contemplarla por solo un segundo de cada noche y de cada día. Ella admiraba y soñaba con los artistas que salían en televisión. Yo me dedicaba a criticarlos e insultarlos. Ese era mi gran misión. Tanta música que escuchamos por la radio. Lamentablemente cada quien por su lado. Era fan de una estación. Se moría por llamar para pedir su canción. Pensando, mejor no. Lo dejaré quizá para otra ocasión. Enamorada de una voz por su locución. Mientras yo me desgarraba a gritos diciendo, mírame, aquí estoy. Años más tarde, sin pensar y sin saber, la adolescencia me dejaba. Poco a poco al amanecer. La vida me regalaba un destino por escoger. De pronto se apagaron los sueños de la niñez. También se marcharon los sueños rotos de mamá, acompañados de la mano por los sueños rotos de papá. Cada fin de semana disparaba una señal mi corazón. Todo esto pasaba desde mi propia habitación. Me adueñaba de un canal, de la banda CB. Había gente que me apreciaba y también gente que me quería destruir. Voló toda la esperanza cuando ella a los 20 se casó. Perdí en mí toda la confianza cuando sentí que mi corazón se marchitó. Bendita mágica ilusión que nunca de mí se desprendió. Al igual esa fuerte pasión que incondicionalmente me abrazó y me revivió. Duró lo que duró la tormenta. Después volvió a salir el sol. A finales de los noventas, Monterrey una nueva voz escuchó. Chihuahua y el mundo entero, una sonrisa nos regaló. Con duración de dos años y tan contentos quedamos por lo que pasó. Después me vi recorriendo por un camino y al final de ese camino a una puerta llegué. Siempre quise atravesarla y cuando a la puerta toqué, sucedió el milagro inexplicable. Pude mirar cómo se abría y de inmediato me colé. Al otro lado, Julio César González, que con lujo de detalle me dirigió. Miles de cosas que había, como la magia de cada día, de cómo el mundo te veía, el hambre de comerte al mundo, de la conquista de más de un corazón, de que nunca se termine generar esa pasión, de cómo vender esa promoción, de que todo es posible si lo realizas con amor, de que siempre hay que estar vivo y hacer todas las cosas con la mente y el corazón.